este es un boletín de noticias de la república dominicana y el mundo para la plataforma en exclusiva con miguel ángel herrera el presidente luisa minader instruye al director general de migración belancio alcántara a no admitir la entrada a territorio dominicano a más de 30 extranjeros el mandatario toma la decisión amparándose en el artículo 128 de la constitución el cual le faculta prohibir la entrada a extranjeros a territorio nacional la ley general de migración también permite impedir el ingreso al país de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales o que constituyan algún tipo de amenaza para la seguridad nacional el tribunal constitucional declara inadmisible un recurso de revisión de amparo interpuesto por un grupo de personas y una empresa que reclaman ser resarcidos económicamente por su presunta condición de parceleros y adquirientes de valla de las águilas el conflicto surge a raíz de la litis sobre los derechos registrados en esta jurisdicción en la provincia de pedernales que presenta el estado dominicano para recuperar los terrenos el constitucional no admitió el recurso de revisión la dirección general de pasaportes informa que 11 empresas participan en el proceso de licitación para la adquisición de un millón 500 mil libretas para evitar que se repita el caos de meses pasados ante la demanda la directora de la entidad digna reinoso sostiene que actualmente el proceso de licitación está en una etapa de prepliego el prepliego es que se sube a la página las condiciones solicitándole a los interesados participar a través de la ley 340 las personas entran leen el pliego hacen sus observaciones y ellos deciden si participan o no indicar reinoso el coordinador central de la termoeléctrica punta catalina celso maranzini informa que se ampliará ese proyecto de generación de electricidad en el país mediante la instalación de una planta de paneles solares que generaría 60 megavatios nosotros le mostramos al presidente y está aprobado es que nosotros vamos a instalar 60 megas en paneles solares sobre las críticas expuestas en la población por la construcción del proyecto punta catalina maranzini dijo que la eficiencia de la planta y los equipos no se pueden poner en dudas entre palos y puros tours se trasladó al campo de golf las aromas de santiago golf club donde 25 jugadores disfrutaron de un excelente campo con desafíos en cada hoyo dos categorías compitieron en este torneo amistoso resultando ganadores en la categoría b leando sepúlveda con el primer lugar con 88 bruto y 70 neto empatando con josé jaques con 82 fruto y 70 neto lo cual fue desempatado por revisión de tarjeta en los últimos tres hoyos jugados resultando josé jaques ganador del segundo lugar y del mejor es por bruto el tercer lugar le correspondió a jorge jiménez con 92 bruto y 75 neto este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la república republicana